Sus autores, Rob Stone y María Pilar Rodríguez, ambos académicos de referencia en el campo sobre estudios cinematográficos y audiovisuales, cuentan con un extenso currículum de obra crítica. Rob Stone, jefe de cine europeo y de B-Film, el centro de estudios cinematográficos de Birmingham, es autor de una prolífica obra crítica sobre cine vasco, español, cubano, cine europeo en general y también sobre cine norteamericano independiente. Entre sus publicaciones más recientes destacamos la coedición de Rowledge Companion to World Cinema, Screening European Heritage, así como volúmenes dedicados al cine español o a la obra cinematográfica de autores como Julio Medem, entre muchos. Para la elaboración de este estudio sobre cine vasco, hemos de resaltar que ha contado con la prestigiosa beca Loverham Trust Research Fellowship durante dos años. En igual línea de excelencia se sitúa la numerosa obra crítica de María Pilar Rodríguez, profesora titular del Departamento de Comunicación de la Universidad de Deusto, donde ejerce labores de docencia no solo en dicho departamento, sino también en el Máster de Eurocultura Erasmus Mundus y en el Doctorado de Competitividad de Deusto Business School. De su prolífica obra crítica destacamos Cultura Audiovisual, el cine europeo como espacio para la reflexión social, una revisión de la modernidad desde la perspectiva de género, tres relatos de Carmen de Burgos, Premio Nacional de Ensayo Carmen de Burgos, y Extranjeras, Migraciones, Globalización, Multiculturalismo, Premio Nacional de Ensayo, Becerro de Bengoa, entre otros. Asimismo, es autora de numerosísimos artículos sobre cine, literatura y medios de comunicación audiovisual. Estas breves pinceladas sobre la extensa biografía académica de los autores de cine vasco, una historia política y cultural, sirven como breve carta de presentación a este volumen. Así, espero que no les resulte extraño que digamos que nos encontramos ante un estudio crítico riguroso, excelentemente documentado y, sobre todo, esclarecedor. ¿Por qué apuntamos esto último? Como nos indican los autores en su introducción, los estudios sobre cine vasco están cargados de paradojas y contradicciones que se derivan de la dificultad de acotar con claridad qué se incluye por dicho término. O poder decirlo quizá con otras palabras en un tono más humorístico, podríamos decir que la crítica se formula la pregunta que lanza la mulata cubana en Maite, la película de Neko Ola Sagasti y Carlos Zavala citada en el estudio, a los empresarios que llegan a Cuba, a la isla, con la intención de intercambiar ángulas por puros y cuando ellos se introducen como empresarios vascos, la mulata les pregunta ¿qué cosa es vasco? Para dar respuesta a esta pregunta, Stone y Rodríguez nos ayudan a pensar en ese adjetivo no como un elemento restrictivo, sino como un concepto amplio, capaz de contener multitudes. En este sentido, su estudio supone una aportación importante, ya que en su abordaje de la cinematografía vasca, los autores están proponiendo aproximarse a la misma con una disposición de aceptar la naturaleza amplia y diversa de la misma. En el cine vasco, como demuestra este volumen, podemos encontrar múltiples estrategias estéticas, una gran variedad de géneros, temas y técnicas, aproximaciones al contexto, diversas y miradas varias. Como nos recuerdan los autores, no debemos buscar en los cineastas vascos un afán, y les cito, por crear un monumento cinematográfico a la identidad vasca. Fin de cita. Por el contrario, ellos nos señalan los múltiples registros técnicos, estéticos, temáticos que podemos encontrar en las películas y que son testimonio de una realidad social que, si por algo se caracteriza, es por ser múltiple y variada. En este sentido, el proyecto crítico de este estudio es novedoso con respecto a otras aproximaciones al cine vasco publicadas hasta la fecha, ya que se hace eco de esta versatilidad que se da en la abundante producción cinematográfica vasca y la celebra. Sus autores introducen el estudio precisamente con esta advertencia, y les cito directamente. Este libro, centrado en la cinematografía vasca, ofrece una colección dispar de análisis históricos, temáticos y políticos, agrupados tanto por sus corrientes internas de atracción como de repulsión, pero siempre relevantes para el estudio de la realidad esencial que subyace a la condición de lo vasco. Fin de cita. Una de las herramientas teóricas utilizadas para esta aproximación son las nociones acuñadas por George Sorenson sobre comunidades de ciudadanos y comunidades de sentimiento, relevantes a la hora de poder entender la cinematografía producida dentro y fuera de la nación. La espina dorsal que estructura el estudio es cronológica, comenzando el análisis desde los momentos incipientes de la cinematografía vasca hasta el momento más actual. Los capítulos en los que se divide el libro incluyen una relación entre la producción cinematográfica y los aspectos políticos, sociales, artísticos e industriales de cada época. En este sentido, se hace mención a las diferentes olas generacionales, de las que ya oímos hablar en los cursos de verano de la Universidad del País Vasco, este último verano. Además, incluye un capítulo dedicado al Festival Internacional de Cine de San Sebastián, el Cinemaldia, y a su contribución al desarrollo de la cinematografía local. El estudio contiene también un capítulo sobre la representación cinematográfica de la realidad más dolorosa de la historia reciente vasca, analizándose las películas que abordan el tema del terrorismo. El cine de los 90 y el alcance internacional de cine de autor, la experimentación y el cortometraje, el cine del exilio y la diáspora, el cine más actual y su presencia en la red, las prácticas de la industria, el sistema de subvenciones, todos estos temas encuentran su espacio también en este volumen. Se alude a sí mismo a la cuestión de la euskera y los cambios que se han ido produciendo en relación al uso de la lengua autóctona en el cine, desde su prohibición durante la dictadura hasta la constatación de una actitud normalizada en las producciones más recientes, incluyéndose en este apartado el estudio de películas rodadas en otros países en euskera, como es el ejemplo de Estados Unidos. Nos gustaría concluir esta breve presentación diciendo que en este estudio Robston y María Pilar Rodríguez nos regalan un análisis exigente en el cual aportan una novedosa aproximación crítica, exponen una investigación detallada y la ilustran con múltiples ejemplos. Al final consiguen presentar una contribución que, batizamos, se convertirá en una referencia indispensable para el conocimiento sobre la cinematografía vasca. Pero, como dice el genial escritor hispano-peruano, una presentación de un libro debe abrir el apetito pero no quitar el hambre. Así que me gustaría pasar la palabra a los autores para que nos hablen ellos mismos de su obra. Muchas gracias. Bien, yo soy Esther Santamaría, la mujer de Rob Stone y Rob debería estar aquí. Y ahora os explicaré con sus propias palabras el motivo por el que no está. Y lo que voy a leer fundamentalmente es un agradecimiento. Estas son sus palabras, quien lo conozca, que se imagine que está Rob y no yo, que es quien se lo merece. Buenas tardes a todos y gracias por estar aquí con nosotros en la presentación de este libro. No puedo asistir a este acto porque la Embajada Americana de Londres me ha retenido el pasaporte en un proceso de obtención de una visa. Y como nosotros los británicos no tenemos DNI y ni siquiera tengo un cajón lleno de pasaportes al estilo Jason Byrne, he tenido que quedarme en casa. Así que mi mujer, que ejerció de agente literario para sacar adelante este libro en su versión española y que, por cierto, habla castellano un poquito mejor que yo, pues me representa esta noche. Siento este libro como el fin de un largo proyecto que empezó con mi primer libro sobre el cine español, Spanish Cinema. La editorial me pidió un capítulo que tratara del cine catalán, pero ya por entonces, en el año 2000, mi corazón estaba puesto en Euskadi. Peleé con ellos y gané. El resultado no fue solo un capítulo dedicado al cine vasco. Uno de los primeros escritos sobre este tema en inglés. También salió un capítulo con entrevistas a Elías Queregeta, que, por cierto, quiso llamar a la Guardia Civil, y esto es verdad, y además levantó el teléfono, por lo visto, porque decía que cómo se le ocurría hacer un libro de este tipo. Y más tarde, dice, según palabras de Rob Stone, le regaló tres inmejorables horas de talento y sabiduría. Otro de los capítulos que salió fue el dedicado a Julio Medem, en lugar de uno que estaba previsto para Pedro Almodóvar. Creo que siempre tuve un gran interés y curiosidad por todo lo relacionado con Euskadi. Puede que, como dicen algunos amigos y colegas vascos, tenga algo que ver con ser galés. El caso es que siempre me he sentido como en casa. La amabilidad, hermandad, sentido del humor y profesionalidad siempre han sido la nota dominante en las charlas y paseos por este fabuloso país. Después de Hispana Cinema, hice un monográfico sobre Julio Medem, que me dio la oportunidad de volver otra vez a investigar sobre el cine y la cultura de Euskadi. Y luego, cometí la osadía de presentarme a un concurso para obtener una fellowship, una beca del Liberhume Trust, que obviamente compartió mi interés y entusiasmo por el cine vasco. Y me otorgó dos años de libertad absoluta para llevar a cabo un nuevo proyecto, un libro que tratara de la historia, la cultura y la política del cine vasco. Así que, y sin pensármelo dos veces, vendimos nuestra casa de galés, metimos al perro, al gato y un par de maletas y nos fuimos hacia Euskadi. Agradezco profundamente a la Universidad de Teusto su ayuda prestada y a la generosidad y el buen hacer de la Filmoteca Vasca, que con Joseana al frente siempre tuvo tiempo para dedicarme y permiso para que accediera a los entresijos de este maravilloso mundo del cine vasco. Y no me olvido, por supuesto, de todos los colaboradores de la Filmoteca que nunca miraron con malos ojos a este galés medio loco que podía pasarse mañanas enteras visionando películas y borracho de café. Por supuesto, agradecimiento a Pedro Crespo, que hoy no está aquí, que es nuestro editor, y a Carlos Pérez, traductor y amigo. Y claro, cómo no, a Pilar. Mi colega, coautora, entusiasta y decidida, que desde el principio croyó en el proyecto y puso todo su esfuerzo, talento y creatividad en un tour de force agotador que dio como resultado este libro, que ha nacido en dos idiomas. El libro que se presenta hoy no solo trata de cine. A veces el cine es solo una excusa para envolvernos en la historia y en la idea de comunidad, comunidad de ciudadanos y comunidad de sentimiento. Esta idea desarrollada por los autores aquí presentes puede y está sirviendo para el estudio de otros tipos de cine. Espero que después de leerlo no quepa duda de la riqueza del cine vasco y de su futuro. Cuando uno termina algo así, siempre se tiene miedo de que el tema evolucione sin ti. Y si no, que me lo digan a mí. Hace tres años terminó un libro sobre el director americano Richard Lindleitzer y poco después It Boyhood, su película más premiada y candidata a los Oscars. Podría haberlo matado. Y el cine vasco sigue. Ya no es un paciente a quien nadie visita. Ahora, rejuvenecido y en forma, se enfrenta a desafíos con las nuevas tecnologías sin dejar atrás su idiosincrasia. Le deseo larga vida. Otra vez y para terminar, quiero de nuevo expresar mi más profundo agradecimiento a todos los aquí presentes. A aquellos que nos prestaron su tiempo, su paciencia y su sabiduría. Y a las instituciones que hicieron posible que este sueño de hacer un libro sobre el cine vasco en inglés y en castellano se convirtiera en realidad. Gracias. Yo voy a ser muy breve y lo voy a ser básicamente por una razón. Y es porque acabo de descubrir el libro, aunque he tenido noticias evidentemente de todo el proceso investigador que han llevado a cabo Pilar Rodríguez y Rob Stone, pero todavía no he tenido tiempo de leerlo en profundidad. Con lo cual, me he de limitar a señalar tres puntos que sí que creo que pueden introducir después el turno de palabra para Pilar. Bien, ya directamente el título, Cine Vasco, una historia política y cultural. A mí me hizo pensar en las palabras de uno de los pioneros en las relaciones de cine-historia, que es Marc Fégo, si han leído ustedes su libro canónico, Cine e Historia Contemporánea, él decía que cuando comenzó a investigar sobre cine, pues muchos colegas, historiadores, entre comillas, puros, le miraban con cierta condescendencia, diciendo, bueno, esto del cine, esto de ponerse a investigar desde la academia, sobre cine, pues no es algo demasiado serio. Yo creo que eso, evidentemente, ha cambiado. Y, precisamente, a colación de esto, estaba leyendo otro libro muy interesante de un colega y amigo de la Universidad de Newcastle sobre el fútbol y las identidades nacionales, y él decía lo mismo, Alex Quiroga. Decía, Alex, una cosa parecida, que cuando decía a colegas, historiadores, que estaban investigando sobre fútbol y identidades nacionales, todo el mundo le miraba más o menos haciéndole ver que se las había agenciado para convertir un hobby en objeto de investigación. Bien, yo creo que esto, en el caso del cine, ya es, pues, agua pasada. Creo que está clarísimo que las aproximaciones al cine y a las relaciones del cine y la historia es un objeto de estudio académico con todas las de la ley, y creo que estamos todos de acuerdo, y el libro que hoy se presenta aquí creo que es buena prueba de ello, ¿no? Bien, respecto al cine vasco, y este es el segundo punto del que quería hablar, yo diría que hay una historiografía ya que todos conocemos, pero tampoco creo que sea muy abundante. Es decir, creo que los estudios generales sobre la historia del cine vasco no han abundado. Creo que fueron claves, por supuesto, los de los años 80, 84, 83, 84, que fueron los trabajos del profesor Santos Zunzunegui y de Unshain. A partir de ahí, algunos trabajos más desde el punto de vista periodístico, diría yo, de López Echevarrieta y, posteriormente, Santiago de Pablo. Yo hice un opúsculo brevísimo. Y ahora, y Pilar se había acercado también. Carlos Roldán. Carlos Roldán, por supuesto, pero Carlos Roldán también desde el punto de vista, desde el 68 con Amalur hasta Erbach, ¿verdad? Pero no abundan las historias generales, ¿no? Y creo que vuestro libro va a venir a, bueno, pues a paliar un poco ese vacío. Tal vez porque no es fácil, ¿no? Como decía un catedrático de la Universidad de Zaragoza, Carlos Forcadel, los historiadores solemos tener miedo a la síntesis, ¿no? No es fácil sintetizar la historia del cine vasco en 200 o 300 o 100 páginas, ¿no? A veces eso resulta complicado, ¿no? Bien, yo creo que teníamos noticias de las investigaciones de Pilar y de Robb, pero tuvimos, además, datos precisos en el Congreso que la Filmoteca Vasca, en colaboración con la Universidad del País Vasco, organizó en julio, ¿no? Y ahí hablábamos de tres generaciones, algo que hacemos porque, bueno, supongo que tenemos cierta obsesión por la taxonomía, ¿no?, por clasificar. Yo creo que eso de hablar de los cineastas vascos en términos de tres generaciones nos ayudaba a comprenderlo, ¿no? Básicamente porque nos ayudaba a comprenderlo, porque luego, evidentemente, cada autor y cada cineasta, pues tiene sus peculiaridades, ¿no? Pero sí que creo que esa clasificación funciona razonablemente bien, ¿no? Es decir, creo que hay una generación que surge a finales de los 70 y de los 80 y que estaría protagonizada por Víctor Erize, Moncho Armendariz, Imanol Uribe, Pedro Lea, un poco después Ana Díez, etcétera, que fueron los que protagonizaron la primera mesa, ¿verdad?, redonda. Después llegarían Enrique Urbizu, Juan Maujo Ulloa, Julio Mede, Málex de la Iglesia, Elena Taberna, etcétera. Y después la tercera generación sería eso que llamábamos generación Kimuac y que creo que Pilar y Ropa han destacado convenientemente porque creo que efectivamente Kimuac, ese programa de difusión del gobierno vasco para los cortometrajes de cineastas vascos, ha resultado ser realmente una herramienta extraordinaria, creo, ¿no? Y, bueno, y aquí luego podrá hablar José Mari de ello, está también Ángel Aldarondo por ahí que también podría hablar de ello, ¿verdad? Bueno, creo que realmente Kimuac es un inmejorable ejemplo de dinero público invertido en talento en este país, ¿no? Y creo que estamos viendo los resultados, ¿no? Sin ir más lejos, luego hablará José Mari y lo hará Pilar también. Loreac ha sido la primera película de la historia del cine vasco en euskera en sección oficial del Cine Maldi, ¿no? Bueno, pues creo que eso son buenas, muy buenas noticias. Bien, y para terminar, nada, mi agradecimiento a Pilar Rodríguez y a Rob Stone por dedicarse a trabajar. Como bien decías, yo les he visto, les he visto venir a la filmoteca, ¿no? Como otros muchos investigadores que vienen a ver películas y a investigar entre nuestros documentos, entre nuestros libros, y ha sido un placer recibirles, y ha sido un placer ver cómo se interesaban por nuestro cine, ¿no? Y además que lo hayan hecho en inglés incluso, ¿no? Creo que, y ahora en castellano, ¿no? Creo que, bueno, habla del interés que tiene nuestro cine incluso fuera de nuestras fronteras. Porque lo que yo tengo claro, y luego igual tenemos oportunidad de debatirlo, es que si nuestro cine solo nos interesa a nosotros, es que no vamos por el buen camino, ¿no? Nuestro cine, el cine vasco, tiene que interesar también mucho más allá de nuestras fronteras. Y creo que Lorea, que es un buen ejemplo de todo eso, nos lo dirá José Mari, el número de festivales internacionales en el que ha estado presente la película es enorme. ¿Cuántos? ¿40? 40 en total, ¿eh? Nacionales, internacionales, de todo. Bueno, fantástico. Pues nada, muchas gracias por todo ello. Gracias. Bueno, yo primero quiero agradecer a las personas que veo aquí. Veo gente de mi familia, veo compañeros de trabajo, os estoy muy agradecida porque estáis aquí hoy. Y veo a nuestro futuro aquí, ¿verdad? Pablo, Coro, Roberto, John, Lucía, muchas gracias por venir y por estar hoy aquí también con nosotros. Cuando Robston tuvo la idea de escribir un libro sobre cine vasco y me lo propuso, he de confesar que a mí me dio una cierta pereza. Yo tenía un libro escrito ya sobre cine vasco. Yo había escrito un libro sobre los cineastas vascos de los 90 y cuando él me propuso esto yo estaba en otras cosas. Yo estaba escribiendo sobre cine europeo, cine transnacional, me interesaban otras cosas y de pronto me pareció un poco, me dio un poco de pereza. Pero claro, cuando un catedrático de la Universidad de Birmingham, un tío con el talento que tiene Rob, que ha escrito libros sobre Linklater, sobre, en fin, sobre todo, ¿no? Cine cubano, cine europeo, cine americano, te propone esto, no te queda más remedio que decir que sí. Desde que comenzamos, lo que yo he aprendido sobre el cine vasco ha sido espectacular. Realmente yo no sabía nada sobre cine vasco, ahora me doy cuenta, ¿no? Para superar mi pereza inicial lo que hice fue irme a los dos extremos. Yo comencé escribiendo el primer capítulo y lo que hice fue ir a verme las películas que realmente creo que muy poca gente ha visto. José, el mayor acto de Basterreche, Edurne, una modista bilvaina, esas películas que se hicieron a principios 1925, ¿no? 1930, esas primeras películas que se dieron. Y ahí descubrí un mundo que no conocía en absoluto y me dio para relacionar el melodrama en el más puro estilo de Hollywood con estas primeras películas que se estaban haciendo. Y entonces me di cuenta de que se escribía mucho sobre estas películas y siempre lo mismo. No había nuevas lecturas sobre estas películas. Entonces tuve que ir a verlas y ahí aprendí muchísimo. Y de ahí me fui al final. Entonces me fui al final y me fui a las películas que están haciendo directores como José María Goenaga, con John Araño, como Jorge Gil, como Asier Altuna. Por ejemplo, la foto que aparece en nuestro libro es un fotograma de Bertscholari, de la película de Asier Altuna. Hablamos con ellos, nos interesamos mucho por lo que estábamos haciendo e incluso más, yo llegué a descubrir lo que están haciendo muchos norteamericanos en la diáspora que hacen cine vasco. Javi Zubizarreta, un chico con el que hablé, nos escribimos mucho. Es un chico norteamericano de veintipocos años que no habla castellano pero que ha hecho una película en euskera contando la vida de su abuelo que era un pastor vasco cuando llegó allí. Es decir, que he aprendido muchísimo sobre historias del cine vasco de las que no sabía nada. Lo que he aprendido también es que hay una gente muy generosa a nuestro alrededor. Les hemos pedido tiempo y dedicación a gente como José Muñoz, como José María Guaynaga, digo José Fernández, pero estoy pensando en José Muñoz porque el viceconsejero de Cultura también nos recibió. Todo el mundo nos ha dado unas respuestas sinceras, primero, honestas y con una generosidad que para mí me sigue pareciendo difícil de entender. Bueno, como Iñaki que nos invita también hoy a estar aquí y que nos sigue todo y que nos va apoyando durante el camino. Quiero decir, la primera vez que yo contacté con José María Guaynaga, a través de la productora, por supuesto, y le digo, bueno, nos gustaría mucho hacerte una entrevista y el hombre se planta en mi despacho en Deusto a los dos días y se está una hora hablando conmigo para el libro. Son cosas que no todo el mundo hace. Con José Fernández, por ejemplo, gracias a que íbamos allí mucho, de pronto llegábamos y él tenía el artículo sobre Sinfonía Vasca que acababa de salir y de repente me decía, llévate este artículo que ya verás que bien te va a venir. Hombre, claro que me venía bien, me venía de maravilla porque era el último artículo que estaba publicado y que inmediatamente formaba parte del libro. Entonces, yo estoy muy contenta por la forma en la que ha funcionado esto. Hoy he tenido una entrevista con una periodista del diario Vasco y me decía al final, ella me decía, yo te noto muy optimista y le digo, sí, es que el optimismo que yo tengo es el que me han contagiado toda la gente con la que yo he hablado. En estos momentos en los que parece que todos son quejas, crisis, no hay producción, no hay dinero, cuando hablas con los directores, cuando hablas con las personas, resulta que nadie tiene una impresión pesimista sobre el futuro del cine vasco. Todo lo contrario. Nuestro libro termina con una sección, y con esto voy a terminar y darle el paso a José María Goenaga. Nuestro libro tiene una sección sobre Moriarty. Moriarty es la productora que tiene José María con John Araño, con Jorge Gil y con otros directores. Entonces, nosotros lo ponemos como un ejemplo maravilloso de muchas cosas, de creatividad, de supervivencia, de apoyarse, de generosidad. Son películas que hacen entre ellos, que comparten muchas veces la dirección o la producción, en la que no está a ver qué me saco yo de esto, sino un espíritu de, un poco por así llamarlo, de cooperativa, que yo creo que les ha funcionado muy bien hasta el punto de, como decía antes José, de tener la primera película en la sección oficial del Festival de Cine en Euskera. Solo voy a leer un poquito de lo que hemos escrito sobre Moriarty. Tenemos varias, bueno, muchas páginas sobre esto, pero voy a terminar hablando algo de lo que decimos sobre ellos. En una entrevista con sus autores, Goenaga reflexionaba sobre la evolución de Moriarty, Produccio Act, y describía cómo el colectivo fue encontrando de forma progresiva su propio lugar en el panorama actual del audiovisual vasco. Perciben los trabajos realizados por el grupo, y cito, una intención de acercarnos a temas dramáticos, pero siempre desde un punto de vista cálido, de intentar comprender a los personajes, de acercarnos desde un punto de vista muy humano, y con un posicionamiento reiterado en defensa de los derechos humanos. Y decimos nosotros, como creadores de cine vasco, la labor de Moriarty Produccio Act es ejemplar. A pesar de tener sede en Euskadi, sus miembros se mueven con facilidad para rodar en otras regiones y en otros países. Muchos de sus trabajos se ruedan en Euskara, pero no tienen problemas para escribir y producir en otros idiomas. Preguntado por una definición de esta nueva variedad de cine, Goenaga reconoce que responde a la descripción de la sociedad de hoy que califica de variopinta. Y dice que el cine vasco puede ser igualmente diverso y variado. Y termino con una cita, que a lo mejor no se acuerda, pero esto dijiste. Dice, el objetivo del cine vasco debe ser dar testimonio de los tiempos que vivimos. Y debe estar abierto a historias diferentes. Hay lugar en el cine vasco para los que han nacido fuera y viven aquí. Y también para los que han nacido aquí y ahora viven fuera. Hay lugar para historias contadas por personas de aquí que viven aquí. Para historias sobre Euskadi contadas por personas de fuera. Y para historias sobre otros lugares contadas por gente de aquí. Y yo termino dándole muchísimas gracias a José María Iguena. Primero, por la ayuda que nos ha prestado en el libro. Segundo, por estas películas tan maravillosas que está haciendo. Y tercero, para que nos cuente un poco cómo ha sido la historia, a lo mejor si quieres, de Moriarty. O de la última película o de lo que te parezca. No, no. Uy, se oye mogollón. Me voy a atrasar un poco. Gracias, Pilar, por tus palabras de ahora. Y gracias también a ti y a Rob por escribir este libro. Y bueno, que también como José Fernández todavía acaba de llegar a mis manos. Y lo voy a leer muy interesadamente, ¿no? He de decir que me parece que he pegado un poco de candidez. Porque veo aquí que todos habéis traído el discurso súper preparado. Y no es mi caso, ¿no? Pilar comentó que podía hablar un poco de la experiencia que ha sido Loreac. Ahora me dices de Moriarty. Y la verdad es que yo ahora mismo estaba pensando también que no los puedo casi separar. Porque al final, para nosotros, Loreac ha sido como un último peldaño. No el último, ¿no? Pero bueno, sí que hasta la fecha es el más reciente, ¿no? Y bueno, realmente un último peldaño de un camino que nosotros empezamos hace 14 años. Y como tú bien dices, pues bueno, ha sido un proyecto colectivo desde el principio. En el que nosotros nos juntamos para desarrollar nuestros proyectos, pues cinco alumnos de la Escuela de Cine de Sarove. Que era una escuela de cine que estaba en Urnieta, ya desaparecida. Y nos juntamos un poco, pues porque siempre te quedas con ganas de hacer más. Y entonces empezamos un poco a desarrollar cada uno como su proyecto de cortometraje, ¿no? Y los demás, pues apoyábamos en esos proyectos, pues bien sea en producción, como ayudante de dirección, como script, en diversas funciones, ¿no? Y es un espíritu que hemos querido, o no es que hayamos querido, sino que es algo que nació con nosotros y que ha ido evolucionando. Pero siempre manteniendo un poco esas señas de identidad, ¿no? Yo he de decir, a nivel personal, que al principio cuando empiezas, obviamente empiezas con muchos complejos, entre otros, pues siempre preguntándote si realmente estabas lo suficientemente formado o no. Y luego también si realmente tenías algo que contar, ¿no? Pues porque cuando entras en un curso siempre, ¿no? Pues lo primero casi que te dicen es, pero tienes que tener algo para contar, que tiene que hacer de tus entrañas. Y yo no sé si ha sido así o no, ¿no? Que muchas veces te preguntas si realmente he tenido algo importante que contar o no, o si me he dejado llevar por un proyecto colectivo, ¿no? Y una cosa que me ha complejado mucho también era el sello actoral, ¿no? Uy, actoral, no, perdón, autoral, ¿no? El pensar si nosotros como colectivo podíamos tener o no un sello, ¿no? Como pueda tenerlo un director de cine. Y ahí es donde a mí, por lo menos al principio, me generaba bastantes complejos, ¿no? Y supongo que un poco lo que ha leído Pilar, pues venía un poco a colación de eso, ¿no? Bueno, al final lo que nosotros hacemos ha surgido de una dinámica de 14 años y de una dinámica de cinco personas, ¿no? Y te das cuenta de que al final el sello autoral también puede ser algo individual, pero también puede ser algo que surja de esas tensiones, ¿no? De esas distintas opiniones, pues que hacen que al final las cosas vayan en un sentido, ¿no? Y obviamente no me corresponderá a mí, sino a otros, si lo consideran necesario analizarlo, pero sí que con el paso de los años, pues sí que vas viendo como una tendencia, unas constantes, y eso pues a mí personalmente me tranquiliza. No sé si me tendría que tranquilizar o no, pero bueno, no sé por qué exactamente, pero me tranquiliza. Y yo creo que LOREAC al final ha sido, pues un poco, el resultado de todo ese camino, ¿no? También decir que no solo el resultado de ese camino, sino el resultado de todo el camino que seguramente se comenta en el libro de Pilar y Rob, ¿no? Que eso quede claro, ¿no? Que al final LOREAC ha llegado a estar, por ejemplo, en la sección oficial del Festival de Donosti o estar en Los Goya, porque ha habido mucha gente que ha hecho muchas cosas anteriormente, ¿no? Y bueno, entonces yo quiero decir que es un resultado de un recorrido personal, pero también un resultado de un recorrido colectivo, ¿no? Y bueno, sí que es verdad, como ha dicho José, que la película pues luego se ha movido muchísimo, ¿no? Yo a nivel institucional sí que me gustaría citar dos instituciones o tal de aquí del País Vasco que a mí me parece que nos han ayudado mucho en nuestro camino, ¿no? Uno es KIMUAC, que es el programa de donde nosotros nacimos, el programa de distribución y promoción de cortometrajes, ¿no? Y que yo creo que es de donde hemos salido la mayoría de cineastas que estamos ahora mismo haciendo cosas, ¿no? Y es un programa yo creo que envidiado en todas partes y nos sentimos muy afortunados, ¿no? Porque ya no solo porque te distribuyan un corto, sino porque sirve un poco de acicate y sirve un poco para que la gente que hace cine aquí y está empezando a hacer cine aquí siempre intente dar lo mejor de sí, ¿no? Pues porque sabes que todos los años, antes era en julio, ahora no sé si es en mayo o tal va a haber una convocatoria de KIMUAC, tú quieres presentarte ahí y quieres estar entre esos siete cortometrajes seleccionados porque te va a suponer un alivio, ¿no? El que te lo muevan, el que te lo promocionen, etcétera, ¿no? Y eso yo creo que ha hecho que en los últimos años, sobre todo hasta ahora, a lo mejor se ha visto más en el mundo del corto, pero empieza a verse también en el largometraje, pues algo que está dando sus frutos, ¿no? Y lo otro también, en el caso de L'Oréal, por ejemplo, para nosotros ha sido importantísimo el Festival de Cine de Donosti, ¿no? Nosotros creemos que, obviamente, bueno, pues la película tiene que gustar y tiene que interesar para que te seleccionen en un festival pero también creo que si la película no hubiese estado en el festival seguramente no hubiese hecho el camino que ha hecho, ¿no? Ni hubiese estado en Los Goya, ni hubiese llegado a despertar el interés que ha despertado en Madrid, ¿no? Nosotros, por ejemplo, con la anterior película, con L'Aroquillabunea, no pudimos hacer una promoción y, pues como en este caso, y se nota, pero ya no creo que solamente dependa de nuestra capacidad de promocionarlo sino también de, bueno, de que en este caso ha estado ahí el Cine Maldi, ¿no? En la sección oficial y eso ha sido un pistoletazo, pues, importantísimo, ¿no? Y no sé, no sé así qué más decir, yo no sé si va a haber ronda de preguntas o si va a haber mesa redonda, pero igual lo dejo ahí. Sí que reiterar mi agradecimiento a Pilar y a Rob y nada, y qué felicidades por el libro. No, realmente lo interesante es que cualquiera que tenga cualquier tipo de pregunta, para eso estamos. Y me he olvidado decir una cosa que ha llamado la atención. En este libro lo que tiene es unos códigos QR, de manera que mientras se ve el análisis que hacemos de las películas se pueden ver. Varias de las películas se pueden ver. Entonces, por ejemplo, hay un análisis de uno de los cortos que dirigieron ellos, que se llama Tercero B, y está el análisis y se ve que están aquí los códigos QR, entonces escanean y a la vez se puede ver la película que estamos comentando. Que yo creo que es una cosa muy interesante porque incorpora el elemento audiovisual. Entonces, no solo se sabe de qué película estamos hablando, yo he hecho la prueba por si acaso, porque decía antes de, y sí, es verdad, o sea, funciona, entonces se pueden ver las películas a la vez que se lee. Y bueno, para cualquier pregunta, pues aquí estamos. Bueno, gracias a todos. Oye, Pilar, decías que te daba un poco de pereza, nueva obra dedicada al cine vasco. Ahora sí vas a hacer un parón o va a venir otra o cómo te lo planteas. Pues, muy buena pregunta, porque es que estos, los últimos me han fascinado. O sea, los últimos, y no digo solamente ellos, por ejemplo, todas las películas que está haciendo Asiera Altuna me parecen interesantísimas, pero luego es que al otro lado del Atlántico hay toda una generación. Lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos y en Latinoamérica es muy, muy interesante, y esto es de lo que hablé bastante en el verano, cuando fui al congreso que organizó Josia, y que organizó la Filmoteca Vasca junto con la UPV, hay una serie de documentales y de películas también de ficción que se están haciendo, que están dirigidas más bien al público norteamericano, que no conoce tanto la tradición vasca, y que en esas películas se muestra la tradición vasca de una manera que aquí, claro, ya no lo podríamos hacer. Tú no puedes ir a enseñarle a la gente lo que es una icurriña. ¿Cómo vas a venir aquí a decir, mira, y esta es la patria de nuestros abuelos o de nuestros... Y aquí, y esta es la icurriña, y esta... Entonces, ellos tienen una especie de, como dicen en inglés, de candidez, de inocencia, en mostrar, a lo mejor los nietos de estas generaciones, en realmente mostrar lo que ha sido la cultura vasca, y un amor por la cultura vasca que me parece muy interesante, que son películas que muchas veces están hechas en inglés, por supuesto, porque es el público que tienen. Entonces, veo que entre lo que están haciendo los de aquí, que creo que van a más, y espero que vayan a más y mejor, y lo que están haciendo en otros sitios en la diáspora me parece muy interesante. Por ejemplo, una cosa que me llama mucho la atención, tanta pelea que hemos tenido con el cine vasco, que si tiene que ser en euskera, que si no tiene que ser en euskera, en los años 80, sobre todo, que era cuando más se debatía sobre esto, en los años 90 el cine vasco se hizo en castellano, básicamente, o sea, todas las películas, estamos hablando de la generación de los 90, Medem, Bajo y Yoak, Alparsoro, todos los demás, y de pronto ahora tenemos a una generación de cineastas que está haciendo muchas películas en euskera y muchas películas en inglés. Entonces dices, esto es interesante, ¿no? O sea, películas de cine vasco que se están haciendo en inglés y que se están haciendo en euskera, pero que se están haciendo en euskera de una manera... ¿Se puede mostrar una película como el OREAC en euskera, en Finlandia, en Estados Unidos, donde sea? Claro que sí, le pones un subtítulo en inglés y ya está. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia? Y eso es lo que me gusta, eso es lo que veo que hay posibilidades por ahí para seguir. Bueno, a razas de angustia. En principio quiero felicitar a los autores del libro y a quienes tuvieron esa idea que me parece que es muy importante para dar a conocer este avance que ha tenido el cine vasco en los últimos años. Y quisiera aprovechar la oportunidad para comentar un poco lo que acaban tanto Pilar como Buenaga de mencionar en relación a la película del OREAC. Me tocó un suerte estar a mí en Madrid el día que inauguraron, el día que presentaron en la Cineteca, no sé si se diga Cineteca o Cinemateca de Madrid, la película del OREAC. Y digo que me tocó un suerte porque habiendo comprado los billetes yo imaginaba que iba a haber poca gente esa tarde en la Cineteca y para mi sorpresa se llenó. Y luego yo no sabía si iba a ser, no había leído los papeles que dan ahí para la película si iba a salir en castellano, en euskera o con subtítulos y qué sé yo. Y para mi sorpresa la película era en euskera, tal como se hizo, con subtítulos en castellano, cuando la gente en el Estado Español en general está tan poco acostumbrada a ver películas con subtítulos. Y me sorprendió la actitud de la gente que durante toda la película, bueno, uno tiene una idea de Madrid que igual está un poco deformada por las situaciones políticas y sociales y todo esto, ¿verdad? Y mi idea era de que, dado el tratamiento que nos dan los medios en Madrid a los vascos y a lo que sucede aquí y a lo que se produce aquí, que a veces es tan distinto a la realidad, me da la impresión, ya me disculparán si no es así como lo pienso yo, que pensaba que la actitud de la gente iba a ser una muy otra. Y quiero mencionar aquí que, para gusto de quienes hicieron la película sobre todo y de quienes, te reflejamos un poco lo que la película tiene, sobre todo en el idioma, que la gente se comportó requete bien, ¿verdad? O sea que la película que yo tengo montada en Madrid la tengo que cambiar después de haber visto lo que vi, ¿verdad? Y que se llenó. Claro, era una sinetra, una vez en un día, y no sé si por falta de conocimiento la pusieron en otros cines comerciales y esto. Yo solo la vi ese día, fue hace cuatro meses. Y, bueno, quiero felicitar a Gonaga y a todos los que participaron en esa película porque creo que es un trabajo muy bien hecho. Gracias. ¿Puedo comentar así? Pues, gracias. Sí, bueno, la película sí estuvo también antes en cines comerciales, lo que pasa que duró tres semanas o algo así, creo. Y lo que dices, bueno, a mí, por ejemplo, a nosotros nos pasó, no sé si es exactamente lo mismo, pero en el festival cuando la película se estrenó sí que nos dábamos cuenta de que antes de que se proyectase la película se hablaba como la peli vasca, ¿no? Y había incluso, yo creo, que mucha gente que iba a verla con ciertos reparos y prejuicios, ¿no? Ya no por la temática que pudiese tratar o tal, sino simplemente porque al ser el Festival de San Sebastián un festival de aquí, ¿no?, pues ya empiezan a pensar a ver si no es algún peaje que han tenido que pagar los de la organización, ¿no?, y que les han obligado a meter igual esta película, ¿no? Y fue curioso que cuando salieron las críticas, que en general fueron bastante positivas, Carlos Bollero, el crítico del país, ponía algo así como reconozco que entré a ver la película con reparos, pero bueno, luego entré en la película y me acabo atrapando, ¿no? Y es curioso, es por un lado triste, ¿no?, que un crítico de cine, que supuestamente debería enfrentarse a una película sin ningún tipo de prejuicios, lo confiese, pero por otro lado nos vino muy bien porque también es reflejo de seguramente muchos prejuicios, ¿no?, con los que la gente se enfrentaba a la película, ¿no? Algunos igual por el tema de, jo, seguro que trata el tema terrorista o seguro que, ¿no?, ya hay algún tipo de esto o otros, pues eso, ¿no?, porque no se le presupone a una película en euskera la suficiente calidad, ¿no? Entonces, bueno, estuvo bien que él lo confesase y lo admitiese porque creemos que eso seguramente también ayudó a que muchos, bueno, fuesen a ver la película ya con otra actitud, ¿no? Sí, es que acabas de decir, pero yo voy a ser un poco más incorrecta en la versión de la que has hecho tú, que sea una versión muy correcta. Yo escuché a Carlos Bollero en la radio precisamente después de haber visto Loreak en el festival. Yo fui a ver Loreak en el festival y le escuché precisamente cuando Carlos Bollero estaba hablando en la radio sobre la película y entonces lo que dijo es lo que has dicho tú, pero tal y como lo dijo, dijo, yo estaba esperando ver una panfletada nacionalista. Así lo dijo, o sea, dijo, porque como era una película en euskera, yo me temía que yo dije, bueno, ¿qué tipo de crítico eres tú? Vamos a ver, o sea, te estás retratando, ¿no?, directamente, pero en fin. Dijo, yo esperaba ver una panfletada nacionalista y dijo, y para mi sorpresa, ¿qué va? No es nada de eso, no es nada de eso. Entonces, realmente yo creo que ya la sociedad, el público, los cineastas y los críticos estamos un poquito más adelante de eso. Lo que estáis consiguiendo ahora es que se haga esa película como cualquier otra. En que si se hace en euskera, pues claro que se hace en euskera, porque hay mucha gente que en su vida diaria se maneja en euskera y que si es la película que se hace, ya está, nada más, no hay nada más, no hay nada más que decir, ahí me parece a él, ¿no? Entonces, pero como dices tú, pues también está bien que vaya a él, que lo diga y que lo admita así en la radio, ¿no?, y que diga, yo esperaba que iba a ser esto y resulta que no, resulta que es una película buena y que no, pero también en varias de las críticas del Festival de Cine resulta que luego se comparaba con una película, ¿verdad?, que os dijeron como del norte de Europa, que parecía una película finlandesa, que parecía una película danesa, como diciendo, qué contención de sentimientos, qué contención, o sea, como diciendo, pero bueno, yo creo que todos esos son pasos que se van dando, ¿no?, son pasos. La próxima película que se haga ya nadie dirá eso, se considerará que es una película buena y que el euskera no sea la marca de la película, ¿no?, creo yo. Yo me veo obligado a decir una cosita muy breve, pero yo creo que para desmontar prejuicios suele valer echar mano de la historia, es decir, cuando, si se acusó en algún momento al Cinemaldi de cubrir no sé qué peaje, habría bastado con comprobar que no había habido una película neuskera en los últimos 25 años, porque podríamos hablar de que Arte Cogunac de Ancho Neceiza que había sido doblada en algunos casos a la euskera, etc., pero desde el 89 no había habido una película neuskera en el Cinemaldi. ¿Qué peaje se había pagado? ¿Qué costumbre se tenía de haber...? Es decir, basta con recurrir a los documentos, no a las opiniones, en este caso, y ya está, no había ningún peaje. Luego, Loreak y el talento de Garaño y Goenaga demostró que, bueno, pues eso, que los prejuicios se derrumbaban, ¿no? Y qué bien, qué bien. Hombre, de todas formas, también yo creo que al final los prejuicios es algo inherente a cualquier cinematografía, ¿no? Aquí estamos hablando de la vasca, pero también existen prejuicios hacia el cine español, hacia el cine americano, hacia el cine francés, o sea, que es algo con lo que yo creo que vamos a tener que convivir, ¿no? Lo que pasa es que seguramente esos prejuicios poco a poco sí que van variando, ¿no? Un poquito. Perdón, dos preguntas, una muy breve, solo por curiosidad. Un libro en inglés, en castellano, sobre el cine vasco. ¿Tenéis alguna posibilidad de algún editorial que lo quiera hacer en euskera? Nada más. Eso, la primera. La segunda. En el cine internacional hay mucha relación entre el cine y la literatura, no solo porque un montón de películas se hacen de los libros. Quería saber si en vuestro libro tratáis un poco la relación que puede haber entre la novela vasca y el cine vasco, temas, argumentos, en relación entre ello. Sí, a ver, el libro se escribió originalmente en inglés, para ser publicado en inglés, y después conseguimos que se publicara en castellano porque, bueno, tuvimos, gracias a Esther, que fue la que gestionó esta publicación en castellano, y pudimos obtener una financiación para una traducción maravillosa, con un grandísimo traductor, Carlos Pérez, que lo ha mencionado, pero que es un traductor fantástico. Yo creo que el libro no tendría que salir en euskera, pero yo no tengo los recursos para ver a quién acudir y cómo hacerlo, y cómo consigo yo alguien con los fondos, la traducción y todo lo demás, pero desde luego no se descarta. Yo creo que tendría que ser, y a lo mejor atisbo alguna vía de que pueda hacerse. La cuestión con la literatura es súper interesante, Mariano, interesantísima. No la hemos tocado, no la hemos tocado, o sea, o sea, la hemos tocado en algún momento de pasada, muy de pasada, porque este libro es un libro que empieza, como decía José antes, hay libros que se han ocupado de la historia del cine vasco en los 80, en los 90, yo misma lo hice en los 90. Este libro empieza en la primera película que se hizo de cine vasco, o sea, en los atisbos, y acaba con Loreac. Y negociador, hasta negociador, tenemos incluido en el libro. Es decir, era tan vasto el panorama que no nos daba para más, que no nos daba para más. Sin embargo, me parece un tema apasionante y al que hay que dedicar reflexión, porque sí que ha habido muchísima influencia entre el cine y la novela en el cine vasco, vamos, o sea, clarísimamente. Pero en este libro no lo hemos tocado, o sea, que ahí hay que dar un camino abierto para que se anime a seguir haciéndolo por ahí. Buenos días a todos. Mi pregunta es, a ver, ¿cómo se os ocurrió este libro sobre cine vasco? Bueno, esta es mi pregunta. Muy bien, John. Pues mira, eso vamos a dejarle a Esther que lo conteste, que a lo mejor sabe algo de cómo a Rob se le ocurrió, para no contestarle yo a mi hijo. Contéstale tú. ¿Cómo crees tú que Rob pensó en esta historia? ¿Por qué a Rob tú crees que se le ocurrió hacer un libro sobre cine vasco? Bueno, creo que Rob es el que debería estar aquí contando esta historia muchísimo mejor. Yo lo he vivido, pero realmente la historia es un poco, como ya he contado, es la pasión que él siempre ha tenido por Iscadi. Y realmente fue leyendo a Sorensen, que tú vas a explicar ahora un poquito quizás para tu hijo de qué se trata. Y empezó a pensar, a darle vueltas a la idea sobre la comunidad de ciudadanos, pensando siempre y de sentimiento, pensando siempre en Iscadi. Una idea que parecía, bueno, si alguien ha leído el libro de Sorensen o tiene la oportunidad de hacerlo, él se va por otros derroteros. Pero entonces Rob lo cogió y se lo hizo suyo. Y por supuesto ya había trabajado anteriormente con Pilar y le pareció, bueno, que podían ser una amalgama perfecta. Ella con sus conocimientos de cine, académicos, y él con esta idea un poco alocada. Y así poco a poco fue surgiendo. Pero, de verdad, Rob lo explicaría muchísimo mejor que yo, pero es que no está aquí, quizás en otra ocasión. Quizás tú, Pilar, puedas explicarlo. No, simplemente para quien, cuando tengáis el libro, que creo que por suerte va a salir a un precio muy moderado. El libro es lo que decimos, el libro en inglés creo que está por los 100 euros lo que cuesta el libro en inglés. Y este creo que, no sé, no me atrevo a decirlo, pero vamos, aproximadamente como la décima parte. Entonces, va a ser un libro asequible y que se va a poder leer. Pero a mí me gusta mucho el último capítulo, que es cortísimo, solamente tiene cinco o seis páginas y que es una conclusión que se llama desde fuera hacia adentro y desde adentro hasta afuera. Y entonces es un poco mi visión de haber vivido aquí, sobre todo en los 80 y en aquellos años, un poco de cómo vivíamos aquí la situación en la sociedad y en relación con el cine vasco y cómo él desde fuera está viendo todo esto. Entonces, yo, por ejemplo, acabo haciendo mención a cómo vivíamos antes y él termina, a lo mejor, con negociador y viendo cómo desde fuera se ven estas películas. Entonces, yo creo que ha sido un contrapunto muy bueno el tener estos dos puntos de vista. Y bueno, sin más, yo creo que ya hemos entretenido mucho aquí a la concurrencia. O sea, que si alguien tiene algo más que decir, pues nosotros encantados y si no, pues agradecerles muchísimo que… Yo quería hacerte otra pregunta, Pilar. No, es que volviendo al título y sin haber profundizado en la lectura. Pero es que, claro, en realidad cine vasco es una historia política y cultural y es que a mí me parece que tal vez no haya otro posible enfoque. Es decir, que es imposible comprender la historia del cine vasco si no comprendemos algo de la historia contemporánea de nuestro país. Es decir, porque si, por ejemplo, hemos hablado de tres generaciones que en realidad tienen mucho que ver, ¿verdad?, con el final de la dictadura, es porque lo que sucede antes es tremendo y tiene que ver con nuestra historia. Es decir, que los intentos de hacer cine mudo en el país vasco se van a ver prácticamente interrumpidos con la guerra civil y el departamento de propaganda cinematográfica del gobierno vasco. Se va a ver desmantelado tras la derrota, ¿verdad? Y eso quiere decir que desde 1938 hasta 1968, casi sin excepciones, que es cuando llega Malur de la Rukerti y Basterrechea, que es un momento clave, no hay cine vasco. Y eso tiene que ver con la dictadura y con nuestra historia y con lo que significó el franquismo. Entonces, y estoy poniendo solamente un ejemplo, pero creo que sería imposible explicar nuestro cine si no comprendemos qué está pasando desde el punto de vista histórico y político. Sí, totalmente. Todos los capítulos tienen un poco esta perspectiva y ahí probablemente fue, me preguntaban esta mañana, ¿cómo ha sido la relación entre los dos? Bueno, pues la relación de escritura ha sido muy buena, pero ha tenido sus momentos y ha tenido sus discusiones y ha tenido sus formas de ver la cosa en la cual, lejos de sentirme yo más capacitada, por ejemplo, digamos cuando estamos escribiendo sobre el cine que trata el terrorismo en sus películas. Entonces, Rob lo veía de una manera muy crítica, muy crítica. Entonces, yo le tenía que decir, bueno, tú mira cómo era la sociedad en los 80 y cómo se vivía aquí, ¿no? Y cuál era el apoyo que tenía. Es decir, lejos de sentirme yo con más capacidad o con más autoridad para decir, no, es que las cosas eran así, una mirada de fuera te obliga a revisar tu propia visión, ¿no? Entonces, no a decir las cosas no son así ni asá, sino que los dos yo creo que simultáneamente teníamos que revisar nuestras propias visiones del presente y del pasado. Y eso está muy bien, ¿no? A mí me ayudaba mucho. Rob a veces me decía cosas que a mí me parecían inauditas. O sea, pero ¿qué me estás diciendo? Pero ¿esto cómo puede ser? Yo no lo veo así. Y luego, sin embargo, dándole vueltas decía, claro que está eso ahí, claro que está eso ahí, ¿no? Está. Lo que pasa es que yo no lo había visto o lo había visto de otra manera. Entonces, yo creo que esto ha sido fructífero, ¿no? En algún momento sí que le he tenido que parar los pies porque Rob es mucho más atrevido que yo y es mucho más valiente escribiendo y yo no lo soy tanto. O sea, se lanza mucho más, ¿no? Y yo le decía, a ver, a ver, calma, ¿no? Que esto está en un contexto, que esto está en una situación, que esto hay que examinarlo desde distintos puntos de vista. Pero yo creo que ha ganado el libro, sobre todo, ¿no? En ese contraste de opinión. Lo siento, pero es que como el tema me apasiona. Es que un ejemplo de esto, y seguro que dais cuenta de ello en el libro, fíjense, estábamos hablando del cine en euskera, etcétera, ¿no? Bien, pues un investigador de la Universidad del País Vasco, Josu Martínez, que acaba de defender su tesis doctoral, ha descubierto, y yo estuve con él en París en algún momento de su investigación, ha descubierto la primera película de la historia de nuestro cine íntegramente rodada y realizada en euskera, ¿no? Gures Orlecua. Y está rodada en 1956. Bien, pero entonces, podríamos decir, en 1956, pero ¿quién fue el protagonista de esa película? ¿Quién fue el alma mater de esa película? Pues un general del ejército francés vasco, el general André Madré, ¿no? Es decir, la primera película íntegramente en euskera de nuestra historia la dirigió un general del ejército francés, ¿no? Esto, esta aparente paradoja, pero solo aparente, cuidado, solo aparente, ¿verdad? Es un buen ejemplo también de que es imposible no relacionar la historia de nuestro cine con nuestra historia tucu, ¿no?, como dirían los franceses. Si hoy no se puede adquirir el libro, ¿cuándo se puede adquirir? Pues enseguida, yo creo que es que hemos andado un poco rápido para llegar al día del libro, que era hoy cuando queríamos hacerlo, porque es el día del libro y lo queríamos celebrar con la presentación del libro, pero ya yo creo que mañana mismo, a lo mejor, si no es mañana la semana que viene, a partir del lunes, seguro que está en todas las librerías y que se podrá, hay que estar allí disponible. Y el extranjero también valiente, ¿no?, y mujer. Ah, no, no, eso no, tiene usted toda la razón, pero no por lo que dice, no por lo que dice, que ese garro se lo he restregado veinte veces, creo que está harto de decirlo. Él tuvo una beca que él se dedicaba a vivir con esta mujer maravillosa y a escribir su libro, mientras yo trabajaba y escribía esto a la vez, escribía esto a la vez y él lo escribía en su idioma nativo, que era el inglés, y yo lo tenía que escribir en mi segunda lengua, ¿qué tal?, ¿no? Lo que pasa es que luego, bueno, cuando tuvimos que hacer la traducción, ahí me tocó trabajar un poquito más a mí en la edición y todo lo demás. No, pero Robson ha sido súper generoso, ha revisado, o sea, ha revisado la edición en inglés de modo que ha quedado perfecta, porque, claro, de la forma que escribo yo no hubiera quedado perfecta, y ha trabajado muchísimo y ha sido una maravilla, ha sido una maravilla trabajar con él. Se lo diga. Bueno, yo como no has terminado de contestar a tu hijo, voy a, no sé cómo decirte, a alargar la pregunta. Sí, sí. La llevo a decirte que puedes tener otro proyecto bien bonito, que puede ser, ¿qué visiones hay dentro del mundo del cine del país vasco, o del ser vasco, o de la política vasca, o lo que sea, relacionado con el país? Me estaba mirando a la cabeza ese corto tan magnífico para mí de Robson-Wertz, que me parece hecho con una ternura, con una elegancia, con una oportunidad maravillosa. Bueno, te lanzo un poco de tiempo. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Sí, sí, algo de eso sí que tocamos un poquito en el libro, ¿no? Versiones, visiones desde fuera del país vasco. A mí también me interesa mucho cómo la gente joven está volviendo al país vasco. Esto es lo que yo me he inventado el término, algo me he inventado, algo me he inventado, ¿no? Esta especie de neoetnología, o sea, esta forma de volver a la cultura vasca o de volver a la tradición vasca, pero desde una visión completamente nueva, desde una visión de gente muy joven, que le interesa mucho esto porque los abuelos o alguien tienen esta idea de que a alguien les he hablado y quieren volver y vuelven a ello y lo exploran de una manera que a mí me parece muy interesante, ¿no? Neoetnografía. Entonces, a ver por ahí, a ver si hay algo que ver. Muchas gracias. Bueno, pues nada, reitero las gracias de verdad por haber venido y sobre todo a los que han estado aquí hoy con nosotros acompañándonos. Cristina, muchas gracias también por esta fantástica presentación que nos has hecho y bueno, ya a ver si seguimos, ¿no? Y seguimos con el cine vasco. Muchas gracias. 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 Gracias.